Jorge Muñoz, alcalde de Lima, pindó declaraciones a la prensa y se pronunció sobre la posibilidad de trasladar a un número considerable de los damnificados del incendio de Villa de El Salvador a un complejo habitacional ubicado en el Girón Cañete. Escuchemos. Sí, nosotros como parte de acercarnos a poder ayudar a las personas que han sufrido una situación tan dolorosa, dijimos vamos a darles cobija. ¿Dónde? Aquí muy cerca en Cañete, en la calle Cañete, Cañete 100. Es un inmueble que tenemos que está muy bien desarrollado, que lo que busca es justamente poder servir como una suerte de hogar temporal, de darle las facilidades a las personas que tienen alguna carencia o alguna necesidad como esta. Y lo planteamos, lo hemos planteado, pero lamentablemente hay una situación de desarraigo que los pobladores, los ciudadanos nos han dicho que ellos no quieren desarraigarse del lugar donde han estado viviendo. Pero está abierta la posibilidad, lo hemos hecho de la mejor buena voluntad y si alguno de los ciudadanos que está sufriendo este daño, esta situación tan desagradable, penosa, quisiera, podría ir a este conjunto habitacional que está en Cañete 100. Sí, Nicolás, recordemos que fueron más de 20 viviendas las afectadas en el perímetro del incendio, producto de una desflagración de gas en Villa El Salvador. Estas son las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Contigo, Nicolás. Muchas gracias por la información, Karen, pero en realidad, o sea, vas a sacar a gente que vive en Villa El Salvador al Girón Cañete en el centro de Lima, por favor, colorado, pues no te pases. O sea, tienes el tremendo complejo este que se construyó para los panamericanos y no es insensato hacer uso. Está cerca de donde la gente vive y van a poder estar en contacto con no solo sus vecinos, sus familias, la gente que ha sido su entorno durante toda su vida. Y además van a estar cerca del proceso de refacción y de reconstrucción de sus viviendas. Entonces es más razonable, pero en fin, esto es algo con quien hay que conversar en primer lugar con los propios damnificados, con las propias personas afectadas.